El llamado de los vecinos Los cables están sueltos Y toda la noche ha estado botando candelas Pum, encendiarse las casas Que acá son casas antiguas De adobes Usted quizá le ha hecho un llamado a la empresa ¿Qué les ha hecho? Nosotros hemos llamado pero no hacen caso, no vienen Desde ayer se está llamando Ni una persona se ha acercado Es un peligro prácticamente aquí Es un peligro para todo Hubieran estado ustedes en la noche Como eso de ahí, de ese de ahí Como salían las candelas Resonaba fuerte Voltaba candelas Es que ellos han movido todo Y te han dejado los cables sueltos por todos lados Mi familia está haciendo tierra Y eso es lo que hace el corto Para hacer un trabajo deben hacer un trabajo completo Lógico, porque si no Entonces para qué hacer Y eso a la final le cuesta uno Ellos no lo pagan Si no, como son service Vienen acá, hacen lo que quieren y se van Pero si uno ve la vereda Cómo la han dejado puro hueco Allá, mira cómo está Mira, con ese cierre sobresalido ¿También ha dejado las veredas? Destrozada la vereda, pues Prácticamente ¿Qué decirle a la empresa de honor en este caso? Que por favor, que a veces se acercan Y en el barrio de la Unión Hagan, pues, su trabajo como debe ser No a medias, pues Porque yo creo que a ellos les pagan Nosotros no les estamos pidiendo algo regalado Ellos tienen el derecho de venir y arreglarlo Conforme lo encontraron No a destrozar las cosas Que más bien empobrecen a todo el barrio de la Unión Así como está Guaral Que parece que es un pueblo de la tierra